Un mundo sin cultura es un mundo improductivo y por eso cada día, en este momento de la voz silenciosa, añadimos una nueva palabra a nuestro diccionario particular, bien para aprenderla o para recordarla. Definición de cama de la web definición.de Se llama cama una pieza de mobiliario que permite que los seres humanos se acuesten en ella. Se trata de una estructura que suele tener patas y tablas. Sobre la cama se coloca un colchón, una o más almohadas, sábanas y ropa de abrigo. Por ejemplo, cuando nos casamos mi hermana nos regaló la cama matrimonial. O este otro, deja de saltar sobre la cama, vas a romperla. Y uno más, debajo de la cama guardo un bolso con ropa. La cama se utiliza para múltiples actividades. Las más usuales consisten en descansar y dormir. De todos modos, también se usa para leer, mirar televisión, comer o tener relaciones íntimas, por citar algunas posibilidades. Existen camas de distintos materiales, madera, hierro y tamaños. Las camas individuales suelen ser denominadas camas de una plaza. En cambio, las camas matrimoniales tienen dos plazas y son destinadas a parejas. Es decir, son usadas por dos personas de manera simultánea. Se llama sofá cama al mueble que, como su nombre no indica, sirve para sofá y como cama. Una cama cucheta, por su parte, presenta dos o más camas que se disponen de forma vertical, una arriba de la otra. Las camas nido, una cama que se guarda debajo de otra. Las camas plegables, se pueden plegar y guardar mientras no se utilizan. Y las camas rebatibles, se introducen en un mueble o pared. Son otros tipos de camas. La expresión hacer la cama refiere a colocar las sábanas, mantas, colchas y el resto de la ropa que se usa para vestir el mueble y como abrigo. En sentido simbólico, la misma frase se emplea en algunas regiones cuando una o más personas tienden una trampa a otra. Ejemplo, Juan me hizo la cama y se quedó con mi puesto cuando me fui de vacaciones. La imagen de la cama como mueble también puede suscitar la idea de descanso, es decir, que puede funcionar como un símbolo que nos haga pensar en un momento de relajación. En el habla cotidiana suele decirse que ansiamos la cama para referirnos al punto del día en el cual finalmente podamos recostarnos y descansar. Esto puede darse, por ejemplo, en el lugar de trabajo, como parte de una conversación entre dos empleados en la cual uno de ellos le expresa al otro su cansancio y su necesidad de llegar a su casa para poder dormir. Como hemos mencionado antes, la cama es un espacio en el cual se puede llevar a cabo un amplio rango de actividades. Es importante aclarar que algunas de ellas podemos realizarlas a cualquier edad, mientras que otras están limitadas a ciertas etapas de la vida. Los niños asocian este mueble al descanso y al juego, así como al momento en el cual sus mayores les leen historias antes de dormir o los cuidan cuando están enfermos. Los adultos, en cambio, suelen darle una connotación sexual, aunque esto no significa que no lo usen para dormir y, ¿por qué no?, reposar durante un resfrío. Dependiendo de la cultura, la cama se considera un lugar muy íntimo que no se comparte con cualquier persona. Si a esto le sumamos los conflictos que se desprenden de la clasificación de la sexualidad, no es tan común ver que dos personas heterosexuales del mismo sexo duerman juntas. Sin embargo, quienes dejan sus prejuicios fuera de la habitación no tienen inconveniente alguno en compartir su cama con amigos y seres queridos, independientemente de su sexualidad. No olvidemos que muchas especies de animales mamíferos se agrupan para dormir y disfrutan del calor de sus compañeros, algo que los perros y gatos también hacen con nosotros de una forma tierna y pura. ¿Y mañana? Pues mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. Yo sí.